Bien, nosotros tenemos dos tipos de disposición en el sistema nervioso, ¿no? Vamos a tener algo que llamamos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿listo? Bien, entonces nosotros acá en el sistema nervioso central vamos a tener todo lo que permite el control del cuerpo y ahí es donde llegan las señales, donde se interpretan las señales eléctricas que están afuera del cuerpo, ¿listo? O en algunas zonas también específicas del cuerpo. Y tenemos el sistema nervioso periférico, ¿listo? En el sistema nervioso periférico nosotros vamos a tener todos los nervios que vemos acá, ¿cierto? Que se distribuyen por el resto del cuerpo. Bueno, van a estar ahí todos en disposición y nos van a permitir hacer ciertos tipos de respuestas, ¿cierto? Algunos estímulos, ¿no? Recibe los estímulos para reaccionar con acciones, sí, ¿cierto? O sea, recibe un estímulo y manda un impulso, lo vamos a llamar impulso, ¿listo? Cuando hablamos de esas acciones que se realizan, es un impulso nervioso, ¿listo? Y los estímulos es cuando los reciben y los interpretan, ¿listo? Y acá hay varias cosas, o sea, la mayoría de los impulsos que están llegando, la mayoría de ellos, llegan hasta el sistema nervioso central, sobre todo pues hasta parte del cráneo, del cerebro, lo que está adentro, que no es solo cerebro, ya vamos a ver qué más es. Pero no hay, digamos, cierto tipo de estímulos que no llegan hasta allá. Por ejemplo, cuando a nosotros nos pegan en la rodilla, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? Que les pegan un golpecito, les ponen en el médico, por ejemplo. Y les suben el pie, o los suben, los sentan en la camilla y les pegan en la partecita de la rodilla, en la parte de abajo de la rodilla, y su pie se mueve, su pierna, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí lo han hecho en algún momento de su vida? Listo, eso se llama un acto reflejo, ¿listo? Cuando nos pasa eso con la pierna, que nos pegan ahí, y nosotros no podemos... Controlarla, ¿cierto? Se llama un acto reflejo. Ariana nos está diciendo en este momento, sí, pero a mí no se me mueve. Sí se debe mover porque tiene el sistema nervioso, lo que pasa es que el nervio debe estar mucho más escondido que el resto de las personas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con lo que nosotros llamamos el acto reflejo? O sea, cuando nos están pegando y que se mueve la pierna ahí, de un momento a otro. Lo que pasa es que el impulso nervioso parte de acá, llega hasta acá, a la médula espinal, y se devuelve, y genera ese movimiento, ¿listo? ¿Qué pasa si el corazón se detiene por un segundo? Por uno, dos, diez minutos, lo que sea, eso se llama un infarto. Cuando cualquier órgano se para así, de repente, eso es un infarto. Entonces, ¿queda claro lo del acto reflejo, muchachos? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, cuando nos pegamos acá en el codo. Nos llega el impulso hasta la médula y se devuelve rápidamente. A diferencia de los otros impulsos, si nosotros vamos a mover un dedo, por ejemplo, ¿de dónde está saliendo el impulso del cerebro? Viaja hasta acá y llega al dedo. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del cerebro, muchachos? ¿La función del cerebro cuál es? ¿Mandar al sistema nervioso? No, no, porque hay más órganos que hacen eso. Dar órdenes, hay más órganos que hacen eso. Que hacen eso también. Él da órdenes específicas, pero algo específico. Y yo se las he dicho en varias clases. Ah, bueno, Camila acá ya nos los dijo, pero toca ser un poco más específicos. Tanto Camila como Auris ya le dieron que es dar movimiento. Pero, ¿cuál movimiento? ¿Cuál movimiento? Delgallo nos dice dar el control de todo el cuerpo. No. Violeta nos dice dar el movimiento o controlar el corazón. No, menos. Eso lo hace específicamente otro ¿Cierto? Otro órgano. No lo hace el cerebro. Dar órdenes a nuestros movimientos. ¿Cuál es movimiento? ¿Cuál es movimiento? ¿Controlar los movimientos involuntarios? No. El cerebro hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Controla los movimientos voluntarios. Voluntarios. El ritmo cardíaco, por ejemplo, no lo controla el cerebro porque eso yo no lo puedo hacer conscientemente. No puedo. Así quiera. O sea, voy a parar mi corazón en este momento. Y no puedo. No puedo. Porque el cerebro no controla eso. Pero si yo estoy hablando, si yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo es gracias al cerebro. Porque eso sí es voluntario. Si yo voy a decir hola en este momento el cerebro me está mandando un impulso. El cerebro. Si, ah, bueno, acá Carly ya nos dice el movimiento de los brazos de las piernas. Claro que sí. Si yo decido mover el brazo levanten todos la mano izquierda. El brazo izquierdo, perdón. Si ustedes están levantando el brazo izquierdo en este momento es porque el cerebro dio la orden. ¿Sí? Y está moviéndolo. Si usted dice que es el corazón, no, eso no lo controla el cerebro. ¿Por qué? Porque no es voluntario. Usted no puede manejar el ritmo del corazón. No puede. Voluntariamente no. Entonces Violeta nos dice o sea los movimientos involuntarios. No, mi amor. Voluntarios. Voluntad. Conscientes. Eso es lo que mueve el cerebro. ¿Listo? Conscientes, mi amor. Movimientos conscientes. Los que tú estés pensando que quieres hacer. Los que no puedas los hace otro órgano que ya les digo cuál es. ¿Listo? Entonces el cerebro controla los movimientos voluntarios. Y ya vamos a ver que es la pregunta que me hace Padilla. ¿Qué controla los movimientos involuntarios? Ya miramos esa parte. ¿Listo? Lo primero es entender que cuál es la función del cerebro. Ah, bueno. Viene lo que nos dice que ahora. Profe, es impresionante cómo el cerebro hace eso tan rápido, ¿no? Evidentemente, sí. Es increíble la forma en que realizan estos movimientos. ¿Cierto? ¿Y por qué lo hace tan rápido? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué lo suele hacer tan rápido? Pero hay una parte del cerebro que controla los involuntarios. No es el cerebro como tal. Ojo. Ojo. No confundir. Sí. Está en la misma área. Es más, les voy a mostrar algo. Pero ojo, no confundirse, muchachos. Una cosa es hablar del cerebro. Por ejemplo, esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá no es el cerebro completamente. ¿Sí? Porque miren, el cerebro solo es esta partecita de acá azul. Miren, miren este cuadro que estoy señalando. Ojo con esto. Miren con esto. El cerebro vendría siendo a ver, ¿dónde está el coso para dibujar? El cerebro vendría siendo esta parte de acá. Esto que estoy rayando acá con rojo. Lo demás son otros órganos totalmente diferentes. O sea, si ustedes están pensando que el cerebro es todo lo que hay ahí, no. Para eso estamos acá, ¿sí o no? Para aprenderlo. El cerebro es esta parte, claro, es el órgano más grande del sistema nervioso. ¿Cierto? Pero no es todo lo que está ahí. O sea, miren lo que tenemos. El tálamo, el hipotálamo, importantísimo, ¿cierto? El hipocampo que controla todo el sistema límbico, la médula espinal, que es mucho más grande. Tenemos el cerebelo que ya se los había explicado con el oído interno. Tenemos el tronco encefálico y acá pegado que nos hace falta un poco, o bueno, en esta parte del tronco encefálico tenemos algo muy importante que se llama el bulborraquidio que es fundamentalmente importante. Pero como les digo, vamos privado por partes. Les voy a explicar la cuestión del cerebro y ya vamos con lo demás. ¿Listo? Pero, o sea, ojo con lo que estamos viendo, ¿listo? No todo lo que está ahí es el cerebro. No todo lo que está ahí. Lo que controla movimientos involuntarios va a ser otras zonas del sistema nervioso, pero no es el cerebro. Las emociones se dan en el cerebro. Hay varias partes, pero principalmente es el sistema límbico. Ya lo miramos, ¿listo? Aunque, lo que pasa es que, bueno, estas emociones también están reguladas por algo que veremos más adelante que se llaman las hormonas, ¿no? Las hormonas también van a controlar mucho las emociones. Profe, ¿qué pasa si uno le pegan en la médula espinal? Bueno, eso ya lo puedes responder tú. Entonces, les devuelvo la pregunta. ¿Qué pasa si a uno le pegan duro? O sea, si le rompen a uno la médula espinal, ¿qué pasaría, muchachos? Recordemos, médula espinal. Se las voy a señalar acá. Médula espinal. Ah, listo. Podemos quedar paralíticos, cuadrapléjicos, no nos moveríamos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pasaría eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No te dole. No te dole. No te dole. ¿Qué pasa con la neurona? Muy bien, Auris, porque es el central de movimiento, pues todo el sistema nervioso es central, pero estamos hablando solo de la médula y pues sí, manda el resto de impulsos que salen de esta parte de acá. ¿Por qué el órgano que conecta al cerebro con el cuerpo se daña? No solo el cerebro, ojo, ojo, no solo el cerebro, ¿listo? Sino un montón de órganos hay ahí y la médula espinal no solo manda impulsos del cerebro, sino de los otros órganos que ya veremos y que ya les acabo de explicar rápidamente, ¿listo? Pero sencillamente es por algo así como lo que nos está diciendo Auris, porque una parte de la neurona se daña. Recuerden que las neuronas no hacen mitosis, es decir, no se pueden reproducir por sí mismas para crear células parecidas, no pueden, eso no lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, ahí viene el complique, ahí viene el complique, ahí viene el complique porque las neuronas como no pueden hacer mitosis, eso quiere decir que ese sistema no se puede regenerar. ¿Hasta ahí bien? ¿Está bien, amigos? ¿Queda claro? ¿Listo? Bien. ¿Profe, se pueden pudrir las neuronas? ¿Se pueden dañar? Sí. Lo que pasa es que cuando volvamos al colegio haremos un laboratorio de sistema nervioso, por ahí ahorita me van a preguntar una cuestión sobre si volveremos a una clase. Entonces, no la va a responder, por lo que este video lo va a subir a YouTube, entonces ya después en otro aspecto lo responderemos. Pero cuando volvamos al colegio, algún día lo haremos, haremos este laboratorio de sistema nervioso, que es un laboratorio muy chévere, porque ustedes van a sentir cómo está hecho el sistema nervioso. O sea, cómo son los tejidos, cómo son los tejidos. ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes lo vean. Profe, si es el otro año, pues el otro año lo hacemos. Profe, pero ya estamos en la mañana, pues el otro año lo hacemos, no hay ningún problema. Lo importante es que aprendan. No me importa si están en 11, en la universidad, lo que sea. Lo importante es que lo vean, que lo sientan, cómo es que se siente un sistema nervioso. ¿Y esto para qué? Para responder las preguntas. Profe, ¿se puede poner una neurona? Claro que puede pasar, porque se empiezan a degradar de a poquito. Lo que pasa es que eso puede generar muchos problemas más. Digamos, el sistema nervioso no manda el impulso nervioso adecuado, se empiezan a dañar los otros órganos. Recuerden que nosotros cuando hablamos de sistemas, todos los sistemas se integran y se relacionan entre ellos. Si nosotros hablamos del sistema nervioso, también estamos hablando del sistema muscular, sistema digestivo, incluso la misma piel. Si ustedes tocan en este momento suavemente su piel, pues van a sentir. Y ese impulso está llegando rápidamente hasta el sistema nervioso central. Aunque no me respondieron por qué este impulso llega tan rápido. Porque el cerebro y todos nuestros órganos internos están haciendo ese movimiento tan rápido, chicos. ¿Por qué? Por la velocidad de reacción, pero ¿por qué está rápido? O sea, sí, sí es muy rápido, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que sea tan rápido? ¿Por la salvia? ¿Cómo así la salvia? ¿Salvia? ¿Qué es la salvia? La salvia es una planta. O sea, ¿por una planta? Yo creo que estás confundido. Y estás pensando en la savia. Que es una zona del sistema nervioso central que permite la interacción, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que sea tan rápido, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que sea tan rápido, ¿cierto? Aunque bueno, eso ya no se usa, la verdad, mucho, ¿listo? Si no, vamos a tener diferentes nombres, vamos a llamarlo más bien corteza del cerebro, ¿listo? Pero ninguno le ha dado, vamos a ver, muchachos, pensad, pensad, ¿por qué? ¿Por qué es tan rápido ese movimiento? ¿Alguna idea? Chicos, 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 chicos. No, 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 qué triste. Y también lo he repetido muchas veces. Bueno, resulta pasar y acontece, amigos míos, que el sistema nervioso funciona con electricidad. O sea, lo que está pasando por nuestro sistema nervioso es corriente eléctrica. Es por eso también que el 80% de nuestra energía la consume el sistema nervioso central. No solo el cerebro, o sea, todo lo que está acá señalado con rojito hasta abajo es el sistema nervioso central. Y eso consume el 80% de nuestra energía. Porque imagínense ustedes, nosotros necesitamos energía para vivir, ¿cierto? Esa energía la obtenemos de la glucosa y la procesamos o la ayudamos a degradar con el oxígeno. En un proceso que llama respiración. Pero entonces miren el proceso que hacen nuestras amadas neuronas tan alto, energéticamente hablando, tan alto, que devuelven esto electricidad. ¿Sí? Nuestras neuronas vuelven esa energía, electricidad. Algo muy importante para que tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos sorprende, no es la velocidad de la luz, ¿no? Porque no podría ir a la velocidad de la luz nuestra energía, eso sería muy rápido. Y nos podría hacer daño, o sea, la luz atraviesa la materia. Pero, esa energía eléctrica, que es uno de los tipos de energía más rápidos que existe. Entonces, por ejemplo, los impulsos, ¿cierto? Como nos decían ahorita, profes, increíble que eso suceda tan rápido. Porque, claro, los impulsos son tan altos, ¿cierto? Que generan este movimiento. Listo, este impulso tan rápido. Entonces, acá lo que estamos viendo es solo el sistema nervioso central. Es muy, muy importante. Y ahora sí, es el que controla todo. Todo. Sí, es el que controla. No el cerebro. Ojo, quitarnos de la cabeza esa idea, ¿listo? De que el cerebro es el que controla todo. No, el cerebro controla una parte y es la parte consciente. Ya ahorita veremos cuáles son los otros órganos que nos van a permitir controlar el resto del cuerpo. Pero lo que sí es cierto es que el sistema nervioso central va a enviar los impulsos para controlarlo todo. El periférico va a dar respuestas, ¿cierto? A esos estímulos que son interpretados. Profesor, ¿la información pasa por la energía o cómo? No, la información se vuelve energía. Y entonces nosotros la interpretamos y se vuelve energía, ¿sí? Eso es lo que pasa. Por eso, esa información, en la luz, por ejemplo. Ahorita que nos volvamos a conectar, va a explicar un poco el tema de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!